¿Por qué es de suma importancia que nuestros hijos sean vacunados? Para poder traer a nuestros hijos a vacunarnos y sobre todo pues sabiendo de que es algo gratuito, no gastamos. Así que le damos gracias al señor presidente por esta aportación que él está haciendo a beneficio de nosotros adultos y de los niños también. Sergio Alberto Turcia. Bueno, me siento muy contento y a la vez le damos gracias al presidente por tener este proyecto para las saludos de cada uno de nosotros. Ahorita solo nosotros dos, pero la familia ya está completamente vacunada del municipio de Soyapango. Los han atendido muy bien y ya llevamos completas las vacunas ahorita a la casa.